Buen día tengan todos ustedes mis queridísimos y hermosos espectadores Que estoy seguro que solo son dos porque son mi mamá y mi cuenta fake Hoy estoy muy contento ya que después de mucho tiempo decidí darle una actualización a mi tostadora Pero ustedes se preguntarán ¿Vale la pena el cambio? ¿Vale la pena pagar tanto? ¿Algún día van a bajar de precio? ¿Cuándo es que va a salir la PC2? Pues vamos con el intro Y bueno compañeros, después de mucho tiempo, después de meditarlo demasiado con la almohada y con todo Con mi vida, con mi depresión, con mi existencia, con mi ansiedad Por fin decidí cambiar mi humilde, asquerosa, fea, horrorosa Cochambrosa, cochina, verdulera, infame, ruin, rastrera, degradada, descerebrada, sopenca, safia, pútrida, engreída, esquizofrénica, granulente, infeliz GeForce 1050 Ti Por una sabrosa, hermosa Es los AVENUS Y suculenta RTX 3060 Que si me voy a quedar con la 1050 Ti No, 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 no No quiero verte nunca más ¡Vámonos, Juanca! ¿Quieren ver mi tarjeta? Acompáñenme a abrir el paquete Y bueno, este es el paquete que ya recibí Se supone que aquí viene la tarjeta Espero no haberme equivocado ya que recibí varios paquetes el día de hoy Así que espero que este sea el correcto Y vamos a empezar a abrirlo Vaya Parece que me he equivocado en esta... Soy gay y no tiene nada de malo No tiene nada de malo ser gay Aquí tenemos el paquete real Ya aquí ya espera para la etiqueta que no se vea Vamos a abrir esta hermosa tarjeta de video Aquí es donde debe de venir Y aquí está la poderosa, suculenta, sabrosa GeForce RTX de la marca Sotac Esta es la que yo compré en esta ocasión Viene completamente sellada Y es que con estos precios tan elevados que tienen estas tarjetas Me costó aproximadamente en un riñón y dos dedos Pero del pie O sea que estamos hablando aproximadamente de unos 15 mil pesos mexicanos Por lo cual serían unos 750 dólares Así que vayamos a abrirla Pero, ¿será esta tarjeta capaz de correr los juegos más exigentes? Pues vamos a probarlo Así que primero vamos a instalar esta tarjeta con la magia Aquí está tu magia, perro De la edición Y listo, aquí tenemos esta hermosa tarjeta gráfica de la marca Sotac Como podemos ver es una obra de arte hecha y derecha Así que vamos a instalarla Y listo Ya tenemos instalada la RTX 3060 en nuestra computadora Aquí está Así que vamos a ver que tal jala Que tal funciona Que tal rinde Y podemos probar algunos juegos para ver que tal está Bueno, vamos a jugar Y bueno, ya hemos terminado con la instalación de nuestra Poderosa 3060 Fue todo un martirio Porque ya no recordaba cómo hacerlo La verdad Tuve que ver algunos tutoriales Tales como el de mi buen amigo el Proto O mi buen amigo el Dante Bueno, no son amigos Pero yo lo digo así Porque son de YouTube Así que Ya al fin pude conectarla Ya instalé los drivers correspondientes Y ahora vamos a probar algunos de los juegos Así que ¡Vamos allá! Y bueno, aquí estamos en el primer juego Que es el Fall Guys Para probarlo Pero me acabo de dar cuenta Que soy un completo inútil Porque no grabé los juegos Con la 1050 Ti Así que Pero vamos a ver ¿Que somos tontos o qué? Pues No, no hay problema El video se puede seguir haciendo Se puede como quiera hacer ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Si me pido que hago así Me sale mal Pero no hay problema Porque igual Les puedo mostrar por aquí Les voy a poner algunos videos Del juego Antes de poner la capturadora Que tengo ahí En alguna de mis transmisiones O por videos que puedo sacar de YouTube Para observar Cómo es que este juego Se veía antes Así que aquí estamos En el poderosísimo Fall Guys Vamos a poner una partidita Espérame Tengo problemas técnicas por aquí Y vámonos a jugar A ver ¿Cuánto tiempo se tarda en encontrar Este estúpido juego? Porque si es Un poco Mucho muy tardado Estoy llenando A ver a qué horas Maldito juego Inútil Al fin Ya era hora Después de Aproximadamente 10 minutos Encontramos partida En este juego muerto Muy bien Yo lo veo Con Lo veo muy bien detallado La verdad Aquí en la pantalla Pero no Estoy viendo en el En el UBS Se está viendo un poco Medio extraño No sé por qué Pero igual No No hay problema Así que vamos a ver Vámonos por aquí Siento que los FPS extras Que me está dando La luz RGB De mi computadora Me están haciendo Me están dando Mucha ventaja Pero Muy bien Excelente La verdad estoy Uy ¡Órale! ¡Porque tu madre! La verdad Estoy muy Estoy satisfecho Con la resolución Que estoy viendo En mi pantalla ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Tienen que tirarnos otro? ¿Tienen que tirarnos otro? No lo puedo tirar Lo puedo tirar Lo puedo tirar Yo lo sé Bueno Se cayó solo Bueno Ya llegamos Ok Nos hemos clasificado La verdad Estoy muy contento Muy satisfecho Con los gráficos Que estoy viendo Con la fluidez Con la que está corriendo el juego Así que Vamos al siguiente juego Olvidé mostrarles Los gráficos Que tiene configurado Este juego aquí Vamos a ver En altos Vamos a cerrar En altos 143 FPS No encontré la manera De ponerle Que sean los FPS De aquí en la pantalla Pero la verdad Es que yo lo veía Demasiado fluido Y me gustó Me encantó Me fascinó 10 de 10 Vamos con el siguiente Y bueno Aquí estamos En el hermosísimo Y poderoso Rocket League Vamos a ver Qué tal corre este juego Aquí de entrada Vemos que en el juego Está a 144 FPS Lo cual es demasiado Más de lo que me esperaba Es sinceramente Vamos a ver Configuración De cómo están los gráficos En video Todo está en En alta calidad 144 FPS Vamos a ponerlo Hasta 240 A ver cuánto sube No quiero La sincronización vertical Todo está en alta calidad Alta calidad Alta calidad Vamos a Activar todo Y vamos a jugar ¡Vamos a jugar! Ok Aquí estamos viendo Que está a 224 FPS Demasiado Muchísimo más De lo que me esperaba En serio Vamos a ver Si se mantiene Un poco estable Esta cosa ¡Giii! Easy peasy ¿En serio? Estoy sorprendidísimo No se lo imaginan Cómo De lo fluido que se ve Se ve hermoso Se ve precioso Se ve como si Como si estuviera dentro del juego Y como es que soy Un completo estúpido De nuevo Olvide mencionar Cómo es que se veía El Rocket League Con la 1050 Ti A continuación Les voy a mostrar Un video de eso Muchas gracias Por su comprensión Como algunos de ustedes Habrán notado Tuve que ponerme un suete Ya que empezó a hacer mucho frío Además de que ya es otro día Porque se me hizo un poco tarde grabando ¿Y qué dijeron? ¿Que este estúpido No les iba a mostrar Ningún juego realmente exigente? Pues en estos momentos Les voy a mostrar Un juego que realmente Es exigente Y bueno Seguramente este juego Se va a terminar de descargar Dentro de 3 días Con mi internet de lasco Pero para ustedes Va a ser solamente 10 segundos Los quiero mucho Aquí estamos ya En el Resident Evil Village Ya después de 3 días completos Se pudo descargar Así que vamos a ver ¿Qué tal andan estos gráficos? Bueno Aquí vamos a ponerle De una vez El trazado de rayos Ya para no batallar Circulación vertical Desado normal Calidad de imagen Vamos a ponerle en alto Trazado de rayos Obviamente queremos El trazado de rayos Reflejos de luz Obviamente en altos también Para poder ver Esas curvas excepcionales De Lady Dimitrescu Y yo creo que ya es todo Vemos que está todo En gráficos muy altos No los pongo los ultra Porque yo sé Que esta cosa No los va a aguantar Pero vamos a ver Qué tal los graba Así como está De esta manera Vamos allá Estoy Impaciente Vamos a lo normal Porque la verdad No sé jugar Y si me da miedo Ese bebé está con cara de Mátenme Sorprende lo Lo bien que se ve Se ve hermoso También se ve Extraordinariamente bien A ver Abrir Abrir con el F F en el chat Ey, 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 ey Cállate No, 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 no Muy feo No, por favor Nunca tengan hijos No se casen Eso no es de Dios No, no, no En serio se ve Tan bien Tan hermoso Muy bien Detallado Esta cosa de aquí Dios Hasta la Hasta la sombra Se ve Se ve muy bien Miren nomás Este árbol Lo bien que se ve ¿Qué es esto? Están pasando los elotes Bueno Tengo que abrir esto Vamos a ¿Qué habrá aquí adentro? Qué asco Mira esa mano tan detallada Tantos polígonos Oh Ay, ya, ya llegamos Al castillo Mágico Que nomás Esta calidad Se ve Excelentemente bien Ay, un caballito muerto ¿Qué es esa cosa de ahí? ¿Qué? Oh Rayos ¿Es esto? Mira no ¿Qué es esto? Ay, ay, ay Mira esa puntería Oh Ay, qué buena puntería No tengo puntería Para esta cosa Ay, ay, ay ¿Cuántos balones se mueren Ese estúpido? Rápido, rápido Qué rayos Con la mano ¿Qué es esto? Pero se ve muy bien Mira hasta los poros De los cabellos Ahí se Ay, Dios ¿Qué es eso? ¿O nos estoy aquí? ¿No me están entrando? ¿Qué, qué, 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 qué Se metió uno No Quítate de aquí ¿Qué rayos voy a hacer aquí? no por qué por qué por qué y no se mueren ala no lo había visto que están haciendo es que estaban ahí de panas y de panas hola bro cómo estás y muy bien y tú creo que no debía haber hecho eso jaja saludos en bro de aquí tiene un martillo porque corre de aquí corre de aquí corre de aquí corre de aquí ay dios planta te levántate dios hombre que una puntería de uno porque son tantos qué es esto también está me está me voy a pasar por aquí por aquí no en el admin es de la xxi no a te para te mamá Hasta caballos usan Hasta caballos usan estos estúpidos Ahí viene el admin Tiene pelos, es furro ¿Qué es eso? Vaya, nada más tengo Tres dedos, se comió de nosotros dos La verdad, se ve muy bien Después de esto, un gameplay de casi como 50 minutos Podemos destacar que se ve muy bien Realmente me sorprende Más de lo que me imaginaba Estoy seguro que con mi 1050 Ti no hubiera podido hacer esto Ya que hubiera... Miren, aquí está el castillo Dimitrescu Pero creo, todavía no puedo entrar Me hubiera en serio gustado poderles mostrar a Lady Dimitrescu Pero pues ya puede Porque todavía tengo que avanzar mucho en el juego Y como pueden ver lo acabo de comprar Y bueno, después de jugar este juego por un muy buen rato Ya puedo decir que es un 10 de 10 Y bueno, esos han sido todos los juegos que vamos a probar el día de hoy ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? Háganmelo saber en la caja de comentarios Créanme que su opinión vale mucho Y voy a leer todas y cada una de ellas Aunque solo sean dos Pero después de todo esto, ¿a qué llegamos? ¿Vale la pena hacer el pago? ¿Hacer el cambio por esta tarjeta tan cara? Sí, es muy caro Sí Si tienes el dinero para hacer este pago Pues la verdad, hazlo La verdad, vale mucho la pena Se nota demasiado el cambio Yo que tuve la 1050 Ti Te lo puedo decir que sí Aquí, por desgracia No pude grabar más juegos de los que realmente me gustaría Pero luego se alargaría mucho el video Y pues aquí hay tiempo para todo, ¿verdad? Pueden hacerte todos tipos de pruebas Ha llegado el fin de este video Si te ha gustado el contenido Dale manita arriba Compártelo con todos tus amigos Con los que tú quieras La verdad, me apoyarían muchísimo Para seguir haciendo contenido Si te gustó, no te gustó Déjalo aquí abajo Como ya te lo mencioné anteriormente La verdad, cualquier comentario bien recibido Te lo voy a agradecer muchísimo Que te tomes el tiempo De darme tu opinión De darme tu retroalimentación Y pues bueno, si has llegado hasta esta parte del video Quiero que sepas que te quiero mucho Te aprecio muchísimo Mi nombre es Moik Rodriks Y quiero decirte como siempre que ¡Hasta la próxima!